Mi nombre es Marcelo Otero, soy profesor acá de la universidad desde hace más o menos 15 años. Estoy en el área de imagen y sonido y mi profesión fundamental es la de ilustrador. Los ilustradores a lo largo de los años hemos trabajado como diferentes áreas y diferentes formas. Yo me especializo en lo que es la ilustración comercial, la ilustración publicitaria, si bien he hecho también ilustración editorial, pero básicamente siempre me centré en ese segmento. Photoshop tiene ya más de 20 años y fue una incorporación a partir del digital gradual y los trabajos se empezaron a hacer en función de los avances tecnológicos que la herramienta nos proveía. Todos los que venimos de trabajar con papel, lápiz, pinceles reales y todo ese tipo de cosas, cuando pasamos a Photoshop empezamos como a incorporar y a entender cómo era la dinámica del digital y sobre todo de Photoshop. La idea de este webinar es tomar ese segmento que tiene que ver con los pinceles para poder utilizarlos y explotarlos de la manera más inteligente, justamente. Porque están ahí, las opciones están a la vista, pero muchos de nosotros muchas veces no usamos todo el potencial que tienen. Entonces, bueno, la idea un poco de este webinar es hacer un recorrido sobre esas herramientas y, bueno, y escuchar preguntas que puedan ir surgiendo. Así que, bueno, un poco la idea es ir conversando, ir viendo cómo funcionan determinados pinceles y si tienen alguna duda o otra consulta pueden interrumpirme. No sé, bueno, eso es cómo lo vamos a manejar en relación a la cantidad de gente, pero vamos a tratar de que todos puedan acceder a ese tipo de cosas. Bueno, antes que nada les muestro algunos de mis trabajos que seguramente han visto en la calle o en productos que han consumido. Esto es un alfajor que está realizado para Arcor, para Koffler Block. Y bueno, tiene estas características. Esto está hecho en parte en 3D, pero también tiene mucho Photoshop, sobre todo toda esta zona que ustedes ven aquí, de lo que sería la textura de las cremas y todo ese tipo de cosas. Este es otro trabajo que también anda ahora, en este momento está en las calles, pero ya tiene dos años. Que este sí tiene que ver más con los pinceles que estamos trabajando. No sé si ustedes alcanzan a ver que tienen texturas. Que uno de los temas de los pinceles de Photoshop es aquel que se refiere a las texturas. No sé si conviene que corte la imagen de video para que corra un poquito mejor. ¿De acuerdo? Sí, no hay problema más que lo pongan acá. Perfecto. Así tenemos mejor recepción. Este es otro trabajo también hecho con los pinceles, estos que estoy comentando, que está hecho para el grupo Sirio y los Persas, el ex músico de los Piojos. Y si se fijan bien, tienen la textura propia de un pincel. O sea, ya no estamos aquí ante lo que sería una imagen suave digital, sino algo que trata de imitar los pinceles reales con texturas, como sucede en la vida real. Este es otro, también de las galletitas merengadas. Este es otro ejemplo, también, realizado con pinceles de Photoshop, pero en este caso, donde se trata de ocultar justamente la pincelada, entonces está hecho con pinceles estándar de Photoshop. Nuevamente, otro que tiene que ver también con texturas, en todo lo que es la rotura del chocolate, acá hay una fusión entre 3D y pinceles de Photoshop. Y este es otro ejemplo de la imitación de acuarela, que hoy vamos a ver cómo se crea un pincel realista de acuarela, que es uno de los que he utilizado para hacer este tipo de ilustración. Esto era para Coca-Cola. Bueno, vamos a arrancar. Voy a buscar un plano de textura. Y ya habilito las herramientas. Bueno, Photoshop arrancó un poco con muchas menos herramientas de las que ven acá. Creo que tenía 10, absolutamente casi ninguna. No tenía capas, no tenía nada de lo que conocemos ahora y que nos facilita muchísimo las cosas. Nosotros podemos, en las versiones nuevas, yo estoy usando acá la 2019, está la 2020, y les explico acá el primer detalle a tener en cuenta, sobre todo que a mucha gente le interesa como actualizarse permanentemente en las versiones. Photoshop ha tenido la mala idea, en la última versión, de hacer que todas las placas de video que existían desde hace más o menos unos años, calculo que deben ser más o menos unos seis años, ya no funcionan. Lo que se llama OpenGL, que es un sistema que permite trabajar en 3D en Photoshop y visualizar las pantallas y las ventanas y la lupa y otras características más de dinámica de imagen dentro del programa, ya no lo permite. Entonces, si usted tiene una máquina que no es de las más nuevas, no le recomiendo poner la versión más nueva de Photoshop, sino quedarse con la 2018, 2019, que es la que vamos a usar ahora. Yo la tengo, la 20, en esta máquina, pero que básicamente para lo que vamos a ver hoy, está perfecto eso, y van a conservar lo que sería el OpenGL, que es lo que permite, por ejemplo, utilizar lo que se llama giro de pantalla cuando estamos dibujando. ¿Bien? Sé que hay un poquito de delay, voy a tratar de no acelerar demasiado lo que digo en función de los movimientos que hago, porque podemos perdernos. Entonces, esta función, que sirve mucho a los dibujantes para poder trabajar en un dibujo como si fuese un papel, en las versiones más nuevas de Photoshop, si ustedes no tienen una placa de video de, supongo, dos o tres años, como máximo, no van a poder utilizar una de estas funciones, por ejemplo. Como les decía, el panel de pinceles está en la caja de herramientas y tiene, ustedes hacen un clic, aquí van a ver que les aparece el pincel normal, un lápiz, una herramienta que se llama sustitución de color y una herramienta de pincel mezclador. Ok. Estas herramientas tienen como diferentes posibilidades. Entonces vamos a arrancar por el pincel básico y vamos a ver que en la parte superior se nos arman como diferentes opciones. Esto obviamente funciona mucho mejor con lo que serían tabletas digitalizadoras que pueden ser, por ejemplo, las tabletas Wacom, que es la que yo estoy usando en este momento, que tiene la posibilidad de tener lo que se llama sensibilidad a la presión y dar diferentes trazos y aparte tener un mejor control que es si yo estuviese manejando simplemente un ratón, que me va a ser siempre una línea continua de un solo tamaño. Esas opciones se manejan dentro de este panel. Nosotros vamos a empezar con este pincel básico que como ustedes pueden ver arriba a la izquierda es un pincel esfumado que trata de simular de alguna manera un aerógrafo de uso convencional, no sé si alguna vez vieron un aerógrafo, es una especie de soplete con los que se pintan autos, pero pequeño. Lo primero que tenemos acá a la izquierda, además de la herramienta pincel, es un control que yo desplegable, donde yo puedo elegir diferentes tipos de pincel con diferentes texturas o lo que sea, y puedo también controlar el tamaño del pincel, o sea, el tamaño que va a tener. Si ustedes se fijan, ahí pongo un pincel grande y yo puedo reducir y poner un pincel más pequeño. La segunda opción que aparece aquí es la dureza. La dureza significa, tiene que ver con el borde del pincel. En este caso está puesto en cero, entonces va a ser un borde suave como el que acabamos de ver, y si la pongo en cien, va a ser un borde bien líquido, bien de perfil duro. Si lo ponemos en intermedio, entonces es una mezcla entre los dos. Estas son las posibilidades básicas que vemos aquí a la izquierda. Luego, tenemos una ventana que sería el modo en el que el pincel se presenta. Voy a abrir una imagen para poder explicarlo mejor esto. A ver, decimos un número que tenemos acá. Bien. Con este pincel, el modo normal, si yo pinto por sobre la imagen, tapo absolutamente la imagen. ¿Ok? Ahora, yo puedo elegir entre todos estos modos que ya pertenecen a lo que sería el mundo digital, no al mundo real, y puedo hacer, por ejemplo, pintar de manera multiplicada. Es como las capas de Photoshop también tienen estos modos, aquí a la derecha, y trabajan de la misma manera, pero yo puedo activarlo en el pincel. Entonces, fíjense, el modo multiplicar genera este efecto de transparencia como si hubiese una especie de pintura semi-transparente. otro de los modos que yo puedo utilizar es el de subexponer color, que fíjense en lo que hace, oscurece, subexpone el color en base al color azul que yo tengo en ese marcador de color que tengo aquí abajo a la izquierda al final de la tabla de herramientas. Bueno, y así cada uno de estos modos me hace diferentes formas. Algunos trabajan sobre la luz, ven estas divisiones que tienen, estas líneas que tienen, bueno, eso significa que algunos trabajan sobre la luz, otros trabajan sobre el color que hay debajo, o sea, tienen diferentes divisiones según el efecto que pueden llegar a ser. Uno muy interesante modo que recomiendo, vamos a duplicar aquí la capa, bueno, le voy a sacar el fondo, voy a elegir el pincel que estamos, lo voy a poner en el modo detrás. El modo detrás es muy interesante porque lo que hace es pintar en lo que sería la zona transparente, o sea, la zona de figura que yo tengo, esta es una capa que lo que está en cuadraditos es transparente, entonces, la particularidad que tiene este modo es que pinta por detrás de la imagen, por detrás de la figura recortada, digamos, ¿entienden? Entonces, este es un modo muy útil. Una vez que yo ya pinté acá, si yo cambio de color, ya no va a pintar aquí, sino que va a pintar por detrás. Entonces, es un sistema, el modo usar pintura por detrás, es un sistema muy útil. Bien, esto siempre yo les recomiendo que exploren un poco y prueben cada uno como estoy haciendo yo, cada uno de los modos, así se van familiarizando y van entendiendo cómo funciona. Después tenemos otra ventanita aquí chiquita arriba que dice opacidad. Opacidad es la forma, la cantidad de pintura que tapa la imagen. Si yo lo pongo al 100%, tapa absolutamente. Ahora yo lo voy a poner al 50% y fíjense que transparenta. Bien, ahora bien, esto puede hacer que como trabajo con un pincel, manejar esa transparencia, o sea, que sea mayor o menor. ¿Cómo lo manejo esto? Con este botoncito que hay aquí. Este botoncito que está acá me activa la opción para las tabletas digitalizadoras de usar la presión que yo preso sobre la tableta para que salga mayor o menor cantidad de tinta. Voy a cambiar el color. Si yo aprieto mucho, tapa, si aprieto poco, ven, es transparente. Bien, entonces, yo puedo elegir exactamente la cantidad de pintura que yo tiro a nivel opacidad poniéndolo a eso fijo, o bien, lo puedo poner si quiero en 100%, pero activo esta casilla y según la presión de mi lápiz voy logrando mayor o menor opacidad. Bien, pasamos al otro elemento, la otra ventanita que hay que es la de flujo. El flujo para que se entienda, porque mucha gente se confunde, porque hace algo parecido, o sea, uno lo ve, lo pongo ahí, ven que tiene esa transparencia, pero es distinto a opacidad, porque el flujo sería la cantidad de pintura que está lanzando este soplete, este aerógrafo, este pincel, digamos, o sea, es la cantidad de pintura que fluye en tiempo por la herramienta que estoy utilizando. Si yo, por ejemplo, lo pongo en 50%, y está al 100% de opacidad, igual, ven, si yo sigo pintando encima, va a seguir apagando. A ver, vamos a ponerlo un poquito más, con menor opacidad. Fíjense, yo pinto y es muy transparente, pero si yo sigo pintando, sigue saliendo pintura, y llego al 100% de opacidad. Diferente es a opacidad, como teníamos antes, que si yo lo pongo en 22, sigo pintando en 22 y me mantiene esa transparencia. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Uno, la opacidad me maneja de manera fija o variable según el lápiz que yo tengo, la opacidad, pero con el flujo puedo arrancar con esa transparencia, pero a medida que yo voy pintando, sigue oscureciendo. ¿Ven? Ok. Al lado de lo que sería flujo, hay una herramienta aerógrafo que lo que nos permite al activarla es que yo pinto y sigue saliendo aunque yo no me mueva. ¿Ven? Yo estoy apretando ahora, mantengo apretado y es como si yo estuviera apretando un soplete y sigue tirando pintura. Vamos a reducir un poquito el tamaño para ver si lo ven mejor. ¿Ven? Sigue aumentando. Yo no estoy moviendo en este momento la pluma. ¿Ven? Ahí hace el efecto entonces activado la la herramienta aerógrafo me permite entonces hacer ese tipo de flujo de pintura constante que está saliendo sin moverlo. Antes cuando manejábamos el flujo sí teníamos que mover. ¿De acuerdo? Aquí hay un elemento que es la herramienta que me controla como me controlaba también la opacidad lo que sería variación del tamaño de la pluma o el lápiz o el pincel como quieran llamarlo. Entonces cuando yo apreto varía el tamaño. ¿Ven? Si arranco suave y apreto más va variando esa opción. O sea, más finito o más grueso según apreto más o apreto menos. La otra opción que tengo es simetría. La simetría es una opción que se introdujo en Photoshop en las últimas versiones y que es una cosa que tenían muchos programas donde yo marco como un espacio donde yo voy a actuar donde yo quiero que actúe esa simetría y pinto y me hace lo mismo que hace de un lado lo hace en otro. Hay simetría vertical simetría horizontal o sea, aquí ven que puedo marcar lo que sería la parte activo horizontal elijo la herramienta y pinta de manera simétrica. y acá tienen otras opciones espiral etcétera etcétera o sea, pinta dentro de la estructura de un espiral. No son herramientas que tengan demasiada utilidad salvo algún trabajo en concreto ¿no? Ven, hace como una cosa medio ingobernable así que no se preocupen tanto por estas opciones. déjenme un segundo otra opción que esta la vamos a ver acá que aparece aquí es la opción suavizar que también en las últimas versiones creo que del 2018 ya está aparece esta opción que es como una especie de ayuda para dibujantes para hacer líneas un poquito más no tan ruidosas o tan lo que se llama si yo manejo directamente ¿ven? puedo hacer ese tipo de temblequeo que puede haber en la línea ¿sí? voy a tirar una más rápido igual igual tiene no sé si alcanzan a ver algunas zonas donde hay ese temblequeo del que le estoy hablando entonces la herramienta suavizar lo que hace es justamente suavizar la línea que yo hago lo voy a poner en más o menos 50 y van a ver que ahora sí la línea es como mucho más fluida mucho más suave no sé si alcanza a ver cuando yo tiro la línea el pincel está alejado del momento de la pintura no sé si alcanzan a ver ¿por qué? porque y ahí después llega hay una especie de hilo tirador como si yo estuviese tirando de un hilito de un autopito que va recorriendo la imagen vamos a hacer una nos hace bien un poquito más ¿ven? eso hace que yo pueda producir este tipo de imágenes o de líneas perdón mucho más fluidas y mucho más suaves ¿está? esta manera de suavizar voy a ponerlo en la mitad más o menos a su vez tiene otro control que está aquí que es el modo en que yo tiro ese hilito que les comentaba recién el modo cadena de tracción que lo pongo aquí lo vemos no sé si alcanzan a ver que se forma un círculo me va a quedar quieto un cachito por la demora de Photoshop del sistema digo ¿ven que hay un círculo? bien cuando yo llego al límite del círculo con el cursor ahí arranca y puedo andar por aquí y hasta que no tire de vuelta no continúa lo que permite hacer esto es hacer líneas fluidas pero que en un momento pueden frenar y continuar de forma recta o pronunciada con una angulación más pronunciada hacia otro lado entonces tengo la la posibilidad de hacer una línea fluida como antes pero a la vez puedo combinarlo con una línea bien recta esto puede servir mucho para hacer contornos de una ilustración de un cómic o lo que sea porque me permite vuelvo a repetir la línea fluida pero a la vez zonas angulares que el otro sistema no me permitiría el que usábamos el primero que usamos lo voy a sacar de aquí esta es la actualización de extremo del trazo esta es la anterior a la que estábamos trabajando antes ¿de acuerdo? acá tiene un detalle que es el ajuste por zoom y todo ese tipo de cosas que es tiene que ver justamente cuando yo acerco la pantalla de que el tipo de porcentaje que estoy trabajando sea el mismo pero bueno todo eso lo van a tener como más claro si lo van probando y lo van practicando bien las herramientas a su vez la herramienta pincel esas serían las características más básicas tienen a su vez aquí a la derecha una ventana que son los ajustes del pincel yo voy a elegir nuevamente el mismo pincel que estábamos usando antes y van a ver que acá se repite lo mismo de antes que es la dureza del pincel aquí abajo el tamaño del pincel y lo que llamamos angulación que quiere decir los pinceles tienen como los pinceles en la vida real los llama ataque o sea el pincel tiene una forma que cuando yo pinto por primera vez genera como una mancha de determinada forma a eso le llamamos ataque entonces el ataque del pincel puede ser elegido yo voy a cambiar para que ustedes vean mejor la forma del pincel esta siguiente opción con esta hojita que tengo aquí que es una forma de pincel y ahora vamos a explicar por qué es así y van a ver que yo puedo cambiar la forma en que el pincel va a actuar cuando yo lo apoye por primera vez ven que yo puedo angular y girar qué quiere decir si yo pinto acá con este pincel lo vamos a ampliar más pinta de esta manera si yo lo giro para el otro lado cuando empiece a pintar por primera vez va a pintar de esta manera así va a arrancar el trazo bien ahora bien acá nos vienen dos cosas uno entender qué son los pinceles o sea acá pasamos de un pincel que era suave que era del efecto aerógrafo como veíamos recién que tenía esta característica y forma de pintar a un pincel que tiene como una imagen ¿por qué? porque básicamente todos los pinceles salvo ese otro que acabo de mostrar al principio son imágenes o sea pintamos con imágenes en este caso es la imagen de una hoja y fíjense lo que hace es reproducir esa hoja una y otra vez yo este flujo de hojitas que van apareciendo lo manejo con esta opción que está aquí abajo que se llama espaciado con esto yo determino cuántas hojitas van a repetirse a lo largo del recorrido de mi pincel puedo hacer muchas hojitas pocas hojitas incluso eliminar de manera tal que ya no se vea el camino entre hojitas y ya funcione más como un pincel ¿qué es lo que hacen? quizás estos pinceles más de textura que lo que tienen es una imagen que es esta que vemos acá esperen que voy a ampliar un poquito más que es esta imagen que ustedes ven acá que yo cuando pinto ven en realidad está repitiendo una y otra vez todas esas imágenes lo podemos comprobar viendo de esta manera entonces todos los pinceles salvo salvo estos que son puramente tecnológicos que no llevan una imagen que son los de gradé están hechos a partir de una imagen ¿sí? entonces ¿cómo se hace este tipo de pinceles? bueno supongamos que yo elijo que los ojos de Homero o esta forma de la cabeza vamos a ver que sale se conviertan en pincel entonces yo me voy al modo edición y aquí tengo en el listado un segmento que dice definir valor de pincel toco ahí y automáticamente fíjense que se me crea el pincel Homero en este caso al tamaño que yo seleccioné y se me queda guardado en mi carpeta de pinceles que está aquí tiene ahora algunas de las características que estábamos viendo en un segundo que son el espaciado entonces ahí vemos la cara de Homero volvemos al papel voy a ampliar un poquito más y yo pinto ahí con la cara de Homero quiere decir que cuando yo creo un pincel tomo cualquier imagen y la puedo convertir en pincel antiguamente cuando yo creaba un pincel teníamos que hacer un cuadrado perfecto cuadrado ahora no no hace falta de cualquier forma me toma el pincel lo blanco lo que es blanco en nuestra imagen no va a dibujar lo que tiene gris es su oscuridad sí va a pintar ¿de acuerdo? vamos a repetirlo por si alguno tuvo alguna duda con esto me voy a cualquier imagen ahora voy a abrir otra para que vean que no es solamente acá tengo unas imágenes de manchas de pintura de artela selecciono alguna que me interese supongamos que es esta voy al panel edición definir valor del pincel aquí me sale le puedo poner el nombre que quiera mancha por ejemplo le doy ok y ya queda en mi listado de pinceles el pincel que acabo de crear el de homero sigue estando también el que creamos antes entonces yo ahora me voy al documento que yo quiero elijo le vamos a elegir un color parecido al que tenía la mancha esa medio verde agua y pinto esperen que le voy a poner la opacidad voy a poner el efecto aerógrafo para que pinte y fíjense que básicamente me hace la misma mancha que vimos antes voy a usar un color más oscuro voy a agrandar un poco el tamaño y ahí tienen con mucha fidelidad la mancha que yo acabo de hacer ahora bien yo puedo agarrar esta mancha y usarla como un pincel no solamente como una pequeña imagen entonces fíjense que aquí le voy a activar que cambie el tamaño a medida que yo aprieto ven aquí abajo como viene de finito a grueso cuando yo apreté recién ahí lo vuelvo a sacar vuelvo a apretar entonces ahora cuando yo aprieto poco el lápiz me hace finito y cuando aprieto mucho me hace más grueso también le puedo activar la opacidad fíjense aquí también abajo se hace más transparente esperen que voy a sacarla para que se vea mejor ok ven aquí se ve más transparente al principio y al final y más saturado o sea con más densidad en el medio simplemente para hacer este efecto voy a agrandar de tamaño ven ahora combino las dos cambio de tamaño y opacidad que quiere decir que cuando yo pinte suave va a ser una línea finita y más transparente y cuando pinte grueso va a ser una línea más oscura y más grande ¿sí? entonces vimos cómo inventar un pincel que está siempre a nuestra disposición pero todavía no vimos que lo podemos guardar para próximos trabajos ¿por qué? porque si yo cierro esto hoy se me borra el pincel que acabo de crear ¿está? entonces si yo quiero hacer vamos a hacer nuevamente así de paso selecciono la dona esta le doy edición definir valor de pincel me crea un pincel le ponemos dona o do para hacer más rápido ok me queda este pincel saco la transparencia y le saco ok me queda este pincel y si yo lo quiero guardar lo único que tengo que hacer es venir acá a la paleta que tenemos de pinceles tocar esta hojita que hay aquí y me dice si quiero guardar el pincel con qué nombre para que me quede para siempre ¿sí? o hasta que lo borre entonces tengo otras opciones que me aparecen acá al momento de guardar que son muy interesantes una que me lo guarde capturando el tamaño del pincel o sea acá tiene 82 píxeles entonces yo le doy que me lo guarde a 82 píxeles incluir ajustes de herramienta ¿qué quiere decir esto? que si yo le di que esto tuviese dinámica de forma esperen que cancelo dinámica de forma o sea que cambie el tamaño a medida que aprieto si quiero que tenga suavidad y lo pongo yo en espaciado por ejemplo para que me vaya haciendo varias caras de homero o en este caso donas cuando yo quiero guardar el pincel acá a la izquierda le puedo decir que me lo guarde con los ajustes estos que les acabo de dar que capture el tamaño del pincel y además una cosa muy interesante que es que incluya el color o sea yo estoy pintando con este verde entonces si yo le doy incluir el color me lo va a guardar con estas características si ustedes se fijan aquí aparece la forma del pincel el icono de pincel con las características y el color de manera tal que si yo estoy pintando en este caso esperen que vamos a volver a limpiar esto voy a elegir cualquier pincel uno de estos estoy pintando con amarillo sigo con el color amarillo aquí pero voy a buscar el pincel homero automáticamente se me cambia el color a verde porque va a pintar con verde entonces esto es muy útil porque me permite elegir colores para determinado tipo de pinceles para un trabajo en específico supongamos que yo tengo un cliente que hace determinados imágenes con colores X entonces yo puedo guardar una carpeta de pinceles con todos los pinceles de ese trabajo cada uno con su color su tamaño y sus características ¿de acuerdo? entonces entonces ya con los 3 4 valores de colores de piel que ustedes manejen habitualmente entonces ya no tienen que ir a buscar el color del pincel al selector de color sino que ya pueden tener organizado su carpeta de pinceles con todos los pinceles de cada color ¿bien? ok ¿cómo podemos ordenar esto? si yo tengo varios pinceles o meros supongamos o mancha como este que está acá arriba yo puedo activar estos dos pinceles y venir aquí y esperen un cachito y a generar un nuevo grupo de pinceles pongo un nuevo grupo de pinceles pongamos que es up le doy ok entonces ahora en la carpeta up que podría ser el nombre de nuestro cliente está guardado el pincel mancha y el pincel dona ¿de acuerdo? con el color en este caso que elegí entonces yo ya tengo aquí esta carpeta para trabajar mis pinceles también puedo tomar un pincel de otro lado y arrastrarlo a esa carpeta y entonces me lo va a sumar igual que un explorador de windows o los sistemas de carpetas de mac ¿sí? ¿hay alguna pregunta alguna duda que vimos hasta ahora? no estoy escuchando ¿hay alguna pregunta en el chat que dicen que si no pones un color preestablecido con qué color un segundo un segundo ¿te puedo pedir que me repitas la pregunta? sí por supuesto dice que si no elegís un color preestablecido para guardar el pincel ¿con qué color quedaría guardado? bueno cuando no elegís un color no queda guardado con ningún color o sea cada vez que pintes va a tener el color que tiene el selector de color ¿entienden? o sea si yo tengo acá magenta me va a pintar con magenta si yo tengo color verde me va a pintar con verde o sea no te guarda ningún color como el resto de las herramientas que estuvimos viendo ¿sí? perfecto Marcelo después todos agradecen y se van teniendo muy bien bueno perfecto bueno seguimos entonces entonces vimos como las diferentes variaciones que tiene un pincel y las posibilidades que tiene en función de crear un pincel guardar un pincel y encima guardarlo con las características que yo quiera en una carpeta específica y con un color específico vamos a ir ahora un poquito más allá vamos a cerrar aquí una cosa que por ahí les sirve también como un detalle es esto de que habrán visto que yo estoy pintando mariposas en este caso y de repente yo voy tocando un botoncito y van desapareciendo no estoy haciendo control z sino que estoy haciendo desaparecer paso a paso eso lo pueden hacer con una tecla y ustedes pueden hacer que el photoshop haga un atajo de teclado con la tecla que ustedes designen para hacer este tipo de cosas y tener un flujo de trabajo un poco más rápido que apretar control z por ejemplo en este caso yo voy a edición métodos abreviados de teclado toco aquí y se me abre una ventana donde están según el file que hay acá arriba las diferentes opciones y el control del método abreviado de teclado que tiene cada una y yo fui a edición y al deshacer le di F12 ¿cómo se hace esto? bueno se toca aquí se presiona la tecla que uno quiere otorgarle a ese teclado te va a advertir si esa tecla está en uso para otra cosa entonces vos optás ahí si se lo das o no generalmente las F no tienen usos que son que se pueden obviar no lo van a hacer con una letra O o una letra A porque si la usan después le va a generar el efecto entonces le dan ok aquí y listo ya queda el valor grabado para que cada vez que ustedes pinten y quieran volver para atrás más de una vez pueden ir volviendo tocando una sola tecla de manera veloz y otro que es muy útil para dibujantes sobre todo los que hacen dibujo masa manualzada historieta y todo eso que es la posibilidad de invertir la imagen para ver cómo se ve espejada que eso es muy útil cuando están dibujando para ver si está bien dibujado también con un solo clic ustedes pueden ir y volver de hecho si ustedes cambian la posición y ven que es más cómodo hacer una línea aquí si ustedes sienten que es más cómodo hacer esta línea aquí que hacerla del otro lado lo hacen y después vuelven a la posición y continúan trabajando de esa manera ¿cómo hacemos esto? vuelvo a repetir viene la edición métodos abreviados de teclado el cambiar de espejar la imagen tiene que ver con el lugar de edición en transformar estaría transformar y sería el flip horizontal yo aquí le asigné la tecla F11 ¿sí? entonces cada vez que yo quiero flipear la imagen toco F11 y va y viene y con esto tengo una rápida visión de la manera en que mi dibujo está funcionando vamos a ver ahora otros ajustes de pincel que están dentro de la ventana ajustes de pincel para que se vea también bien vamos a usar algún elemento a ver algún pincel con una forma de mariposa por ejemplo que es el que venimos usando hasta ahora venimos a la ventana ajustes de pincel le vamos a dar un tamaño más grande le vamos a dar una rotación y vemos que pinta con muchos colores entonces aquí a la izquierda vemos un montón de otras opciones algunas son las mismas que vimos antes pero otras son diferentes vamos a ver entonces la primera que es la dinámica de forma que es como este la toco un clic aquí y me aparecen un montón de elementos cómo actúa nuestro pincel en su forma fíjense que aquí aparecen mariposas chiquitas más grandes en principio entonces aquí tengo una que es variación del tamaño yo puedo hacer que no varíe el tamaño fíjense aquí abajo en la ventanita de demostración cómo varía eso esperen que voy a sacar cómo varía el tamaño y qué gobierna esa variación de tamaño en este caso es la presión de la pluma aquí tengo opciones desactivado o sea que varía el tamaño ven ahora hace todas iguales transición voy a borrar un poquito para transición que lo que hace es variar el tamaño perdón lo tengo que poner aquí variar el tamaño según ya no si yo aprieto mucho o poco sino una transición de píxeles qué quiere decir que va a variar vamos a ponerlo bien grande el 100% en una dimensión de píxeles específica qué quiere decir que yo le pongo acá 25 píxeles y eso va a ser que varíe de tamaño en 25 píxeles si yo le pongo aquí 100 perdón 100 ven la variación va a tardar más o sea va a ser más larga la variación entre una y otra bien vamos a espaciarlo un poquito más ahí ven ahí quizás se nota mejor en la ventanita la variación por transición yo voy cambiando los píxeles que va a variar eso ven y va cambiando ahí también otra opción que yo tengo es la presión de la pluma otra opción que yo tengo es la inclinación de la pluma acuérdense que Photoshop ya hace bastante que registra la inclinación que yo tengo de la pluma y otro es el rotativo o sea el giro que yo le voy a dar a mi lápiz para que varíe en relación a esto es medio complicado porque como no es la realidad es medio difícil llevarlo a cabo en lo que es en este caso transición de forma en función de transiciones con apretar más o soltar más el pincel ¿no? ¿por qué? porque como les repito no funcionaría igual que en la realidad sería una cosa medio extraña entonces realmente esto lo podemos o desactivar directamente o si lo necesitamos ponerle más por el lado de la presión de la pluma ¿sí? bien ok seguimos con otro elemento más que es la dispersión si ustedes ven acá las mariposas esperen que le voy a sacar el giro ven que ahora me hace todas las las mariposas las va tirando una detrás de la otra si yo le pongo dispersión lo que va a hacer es dispersar cada una de estas mariposas ¿ven? ya no en fila como estaban antes sino que las va a tirar dispersas yo controlo la cantidad de dispersión con estas propiedades que hay aquí que disperse o no disperse ¿ven? ahí está dispersando aquí no está dispersando cantidad si yo quiero que disperse mucho o poco variación de la cantidad si yo creo que vaya variando esa cantidad que no sea siempre la misma acá ahora le pongo dispersión entonces yo puedo hacer diferentes tamaños de mariposas bueno esto cubre muchísimo enseguida ¿no? pero bueno si se entiende bien el ejemplo tiene esa utilidad vamos a ver a ver probar con algún otro pincel pincel ah una cosa que en las versiones más nuevas de photoshop a algunos les desaparecieron los viejos pinceles de otras versiones que tenían estos que yo les comentaba recién de pinceles que tienen inclinación etcétera etcétera bueno lo único que tienen que hacer para recuperarlos es venir aquí tocar en el engranaje este y ajustes perdón gestor de ajustes preestablecidos un segundito porque hace mucho que no lo hago esto pinceles heredados acá está tocan ahí y automáticamente los pinceles que tenían las viejas versiones vuelven a aparecer pinceles de efectos especiales estoy buscando alguno que me sirva bueno si no seguimos con la mariposa estoy buscando alguno o si no vamos a hacer lo siguiente también de paso les queda más hago una mancha cualquiera selecciono la mancha edición definir valor de pincel listo tengo un pincel ahí como fíjense que me toma la textura del papel de abajo ¿sí? vamos a hacer un nuevo una nueva imagen vamos a reducir el tamaño ok y pinta con y si pinto todo derecho va a pintar así ahora si yo creo esta mancha en el papel blanco blanco vamos a hacer así entonces va a pintar nada más sin esa textura que vemos ahí un ratito que limpio la imagen ok volvemos a la ventana de ajuste de pincel que no sé dónde se me fue ajuste de pincel y vamos a lo que les decía antes tocamos aquí arriba voy a separarlo para que se vea mejor ahora si yo pinto esto me hace una línea como la que vemos recién fíjense que va siempre en el mismo sentido si yo le pongo en dinámica de forma rotativo del estilus perdón no lo va a hacer por un tema que tiene que ver con la creación del pincel esperen un segundito que vamos de nuevo con uno de los que ya está hecho así no tenemos este inconveniente un segundito a ver si me toma alguno de estos vamos a crear un nuevo archivo ok tengo esta imagen que pinta así y si yo le doy que la dinámica de forma en el que está está puesta presión de la pluma rotativo del estilus ven que ahí cambió la forma entonces yo ahora esta textura va a ir girando ven que donde yo claro queda en una posición diferente fíjense ahora voy a borrar arranco con los puntitos más livianos hacia abajo voy a la derecha voy a la izquierda termino y ven que cambió de posición porque es rotativo del estilus o sea a medida que yo voy girando a lo largo de la imagen la punta de mi pincel va girando también según la indicación de mi lápiz ¿de acuerdo? bien si yo disperso ahora esto perdón hago un espaciado me hace ese efecto es el mismo pincel solamente le cambié una opción si yo le saco dispersión fíjense que el mismo pincel hace esto otro entonces dispersar lo que me permite a mí como vimos antes es abrir o cerrar la cantidad de lugares donde pinta el pincel o sea acá fíjense que me abarca casi pinta por toda la hoja entonces esto puede ser muy útil para hacer texturas para hacer hojas de árboles por ejemplo fíjense si yo por ejemplo hago la forma de una hojita la voy a pintar ahora así con un degradé más o menos en este caso bueno supongo que el verde pero no estoy guardando el color pero bueno supongamos que esa es nuestra hojita voy a crear un pincel hojita ok cerro todo esto me voy a dinámica de forma y le doy que tenga variaciones de tamaño pero que no varíe desde cero sino que varíe desde 50 o sea que hay hojitas de este tamaño y de la mitad de este tamaño y le doy espaciado para que no sean tantas ven que aquí te muestra cómo varía de tamaño de una a otra y la cantidad que va a haber y le doy el efecto dispersión con supongamos rotativo del stylus y fíjense ahí cómo me las separó entonces yo empiezo a pintar me va a empezar a tirar cantidad de hojitas en diferentes lugares obviamente que esto yo lo puedo ir manejando en función de ir rotando los pinceles tal que vaya para todos lados esto lo pueden manejar también de que roten a medida que yo voy moviendo mi lápiz ok bien vamos a agarrar otro pincel de los los que serían digitales que no tienen ninguna forma son puntos nada más son puntos pero yo puedo trabajar y manejar la dureza o suavidad de esos planos de pincel entonces tenemos la dinámica de forma la diversión que ahora no la vamos a usar y hay una cosa que aparece acá que es la textura textura significa que yo le puedo dar a mi pincel vamos a cambiar de color este sería el pincel normal y si le aplico textura van a ver que tiene aquí en el borde una textura si yo me voy a la opción textura tiene determinados parámetros para controlar uno de ellos es el tipo de textura que yo quiero que tenga yo le voy a quitar un poquito de opacidad la textura puede ser de todo tipo yo tengo aquí un montón de imágenes si ustedes ven aquí voy a poner opacidad al 100 según la textura que yo le ponga varía su forma es muy interesante por ejemplo que parece como un impreso ahora bien si yo veo que esto es muy chiquito lo que puedo hacer es modificar la escala con esto yo modifico la escala de la textura entonces ahora fíjense el efecto que da con una escala del 170% con una escala un poquito más chica me va a dar este efecto entonces también esto me puede servir para infinidad de cosas también puedo gobernar el brillo de esa textura vamos a poner una textura más orgánica más como si fuera un pincel el brillo con esto voy manejando ¿ven? la variación que tiene esa textura con más o menos brillo cuánto destella la textura hacia afuera esa sería un poquito más la traducción correcta aquí poco si le saco ¿ven? sale más para afuera con el contraste manejamos la dureza que tiene la textura o sea aquí tiene esta dureza y si le doy mucho contraste fíjense que casi desaparece ¿bien? la otra opción vamos a poner una más o menos intermedia para que se vea mejor la otra opción es la altura o sea la altura es la perdón me estoy equivocando la profundidad o sea si es una textura que tiene esta profundidad o mayor profundidad que quiere decir que hace un agujero y quedan solamente los bordes con esa textura lo voy a mostrar con menos profundidad con casi cero de profundidad entonces acá cumple de manera mejor la función fíjense que si ahora cambio de textura como esta se nota más el efecto ¿sí? bien entonces eso lo manejamos con la profundidad ahora bien también tenemos estas posibilidades de cambiar el modo en que se reproduce nuestra textura en este caso multiplicar ven como antes oscurece todo prácticamente o sea que así la textura casi no se ve está puesto en altura ¿no? sí y así funciona mejor también esto es para que experimenten una cosa que siempre recomiendo es Photoshop es un programa bastante estable a veces al probar todas las funciones puede ser que produzca algún problemita hasta ahora por suerte no lo ha hecho pero puede pasar pero es un programa bastante estable y bastante robusto ¿qué quiere decir? ustedes pueden probar poner una cosa poner la otra salvo que no se vayan a niveles de píxeles enormes y todo eso que su procesador en realidad le cueste o su memoria RAM le cueste trabajar está bueno está bueno que prueben y como digo yo se ensucien los dedos o sea toquen todas las herramientas prueben practiquen vean todas las las posibilidades que existen porque eso hace que empiecen a entender cómo funcionan algunas cosas y después lo bueno que tiene es poder combinarlas o sea después poder usar una en combinación con otra como decía esto recién de por ejemplo usar hojas para generar un árbol como en este caso que les contaba entonces no tengan miedo de combinar cosas de tocar y qué sé yo lo único no se vayan a extremos de archivos muy grandes o de pinceles enormes porque ahí es donde puede producirse algún cuelgue pero Photoshop no se les va a arruinar no se les va a romper pueden tirar todos los pinceles y después los recuperan todos de vuelta hay pinceles online en todos lados o sea no hay problema en ese sentido no van a tener ningún inconveniente así que prueben hacer todo lo que se les ocurra que no va a pasar nada bien entonces estamos en textura esto es muy útil textura se usa mucho para los trabajos y todo ese tipo de cosas y se le puede aplicar a cualquier pincel vamos a elegir un pincel nuevo nuevamente estamos en textura dinámica de color la dinámica de color lo que hace es pintar con dos colores por ejemplo el color de fondo y el color frontal me tira uno me tira el otro según la variación que yo ponga aquí en mi selector voy a elegir unos colores más un poco más vivos entonces fíjense que está variando pero a la vez me está mezclando uno sobre otro entonces yo puedo elegir dos colores para trabajar y hacer algo como esto por ejemplo tenemos un control que puede ser que eso vaya variando según la transición o según la presión o según la rotación de mi lápiz acá no se nota mucho pero ven que van haciendo diferentes esto es más para hacer algo más divertido más creativo funciona muy bien bien la transferencia es lo que sabemos esto que tiene que ver con suavidad según la presión de la pluma que eso ya lo vimos que es el control que está acá fíjense que si yo aprieto aquí está activado si aprieto acá bueno ahí tendría que desactivarse no lo está haciendo pero bueno tendría que desactivarse ahí está se desactiva y lo mismo que la punta de la pluma que es esta que está acá la dinámica de forma según yo lo activo lo desactivo lo puedo hacer también de acá ven no sé si por el like a él se entiende pero bueno no importa esto lo pueden manejar de aquí y de aquí la pose del pincel tiene que ver con esto que yo les decía de inclinación siempre quiero ver el tiempo para porque tampoco quiero perder demasiado en esto pero son cosas ya les digo que ustedes pueden ir viendo en los pinceles heredados a ver que están acá hay algunos que tienen ya la inclinación preseteada a ver si encuentro algunos rápidos si no bueno eso lo pueden ir probando pinceles caligráficos justo yo puse yo no los tengo habitualmente estos pinceles pero los puse especialmente para hoy pero bueno ahora no los estoy encontrando los que me interesaría que vean pero bueno a ver si esto no bueno aquí estoy inclinando un poquito la pluma pero bueno la inclinación de la pluma del lápiz de la tableta Wacom en este caso me dispersa pintura según la inclinación que yo doy y eso lo manejo con esa función que estamos viendo ahí que es la pose del pincel la pose vertical del pincel si está más inclinado o menos inclinado bueno no sé por qué no lo estoy encontrando generalmente esos pinceles tienen a su lado un 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 ícono que me marca la inclinación del pincel aparece acá a la izquierda de la pantalla pero bueno lamentablemente no lo estoy encontrando después si aparece lo vemos volvemos a un pincel común de los redondos le saco la dinámica de color ponemos un color más oscuro hay otra cosa que se llama ruido el ruido es algo que ustedes conocen que es esto que son ese punteado que se produce alrededor de la línea de pintura yo puedo activar o desactivar este no tiene variación de tamaño o sea es así el ruido que genera otro parecido pero al contrario sería bordes húmedos fíjense que acá lo que hace es pintar como si el pincel estuviese mojado bordes húmedos tampoco tiene variación el que sigue aquí abajo es concentración que básicamente es el efecto de este aerógrafo que yo les comentaba antes de si ustedes lo aplican si se quedan quietos sigue pintando si yo les saco el efecto aerógrafo cuando lo aprieto queda ahí ¿entienden la diferencia? este es como que siguen apretando la válvula del aerógrafo del soplete y sigue lanzando pintura proteger textura proteger textura tiene que ver con el pincel textura que veíamos antes y lo que hace es mantener todas las veces que yo pinte la forma de la textura o sea ¿qué quiere decir? que donde había textura me va a pintar con la misma forma entonces no es que se van a superponer las texturas lo saco ahora sino que va a mantener una ubicación a ver quiero ver si se entiende por qué yo pinto ahí voy a sacar bordes húmedos ¿ven que si yo pinto para arriba o para abajo la forma que tiene me la mantiene? en cambio si perdón si yo le activo proteger textura me va a mantener esa forma según la pincelada que yo dé pero siempre en la misma posición eso se refiere básicamente ¿está bien? igual acá con este con este coso no se nota tanto pero bueno no se preocupen pruébenlo ustedes ese tipo de cosas ok bien estamos ya más o menos en una hora un poquito más no sé si hay alguna pregunta alguna duda ok bueno ok seguimos entonces vamos a ir ahora voy a abrir nuevamente el archivo de papel de textura y vamos a un modo que no vimos que es el pincel doble que lo vamos a ver ahora con esto del efecto acuarela ahora que abrí todo me va a costar más encontrarlo pero bueno vamos a ir cerrando las carpetas esto es lo último estos son los de pincel de ok un segundito bueno si no lo voy a buscar así de paso ven como se traen pinceles de una carpeta ok se demuestra un segundito que estoy ordenando un poco porque se les varios demasiados pinceles no es recomendable tener tantos pinceles o sea tienen que trabajar con pinceles que se sienten más cómodos porque se pierde mucho tiempo en el flujo de trabajo bueno vamos a ver ahora y por eso tengo este papel lo que sería un pincel de acuarela antes que nada si ustedes ven acá este pincel tiene el dibujo de un pincelito al costado que quiere decir que es una herramienta que fue guardada con las características como mencionamos antes y que pertenece a la herramienta pincel ¿qué significa esto? que si yo quiero usar este pincel pero en la herramienta dedo no me lo va a permitir en principio yo tengo la herramienta dedo vengo aquí elijo este pincel y automáticamente pincel ¿entienden? o sea no puedo usar un pincel generado para pinceles con herramienta dedo ¿de acuerdo? por eso tiene aquí ese simbolito lo mismo al revés puede pasar que algún pincel que a mí me interesa tiene el símbolo de herramienta dedo si yo lo toco automáticamente se me va a poner el dedo ahora puede pasar puede pasar que ustedes quieran usar sí o sí este pincel pero no con la herramienta dedo entonces el truco para poder usarlo es apretar la tecla control alt comando option en mac y ahí sí cuando suelto perdón hago clic en el pincel cuando suelto perdón era cuando suelto van a ver que continúa siendo la herramienta pincel como como tenía elegido al principio eso es un detalle que muchos no lo conocen y pasa mucho que quieren usar un pincel pero está asignado a una herramienta y no pueden hacerlo porque no saben cómo hacerlo se les cambia entonces apretando control alt en windows opcional en macintosh ahí hacen clic en el pincel y se les va a conservar la herramienta que ustedes quieren usar ¿de acuerdo? bien vamos acá yo elegí aquí el papel con textura porque es el papel típico que se usa por ejemplo para acuarela hay muchos tipos de papel de este tipo que se llaman así papeles de acuarela que tiene esta textura que vemos aquí entonces ¿por qué? porque bueno si yo quiero imitar la acuarela me conviene usar un papel que tenga más o menos esas características ¿de acuerdo? bien voy a elegir entonces un pincel acuarela que es este que acabamos de marcar acá voy a elegir un color y fíjense ustedes el efecto que tiene voy a agrandarlo un poquito más voy a poner un color más oscuro a ver si se nota más también le voy a bajar un poquito la opacidad ahí si se nota más ¿ven ese efecto más acuoso que tiene? ¿no? fíjense que funciona dejando transparentar la trama y a la vez tiene ese efecto acuoso interno vamos a probar otro vamos a poner de este tipo de pinceles de acuarela que tiene otro efecto fíjense cuando termino o aflojo ¿ven? que parece como que tiene más agua y si aprieto más sale más oscuro aquí se nota también otro efecto de acuarela entonces vamos a tratar de entender cómo está construido y aprender cómo está construido este pincel para que ustedes se puedan hacer todos los pinceles de acuarela que deseen vamos a poner un valor así más grande más oscuro digo perdón si ustedes se fijan esto es una mancha una mancha de acuarela ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir? que si yo vengo aquí y selecciono una de estas manchas supongamos esta y defino un valor de pincel voy a tener por ejemplo esta mancha que está aquí vamos a el control de pincel y ajuste de pincel para este que está aquí fíjense que si yo lo hago espaciado quieren que le saco si hago espaciado me va a pintar como las manchas de acuarela que acabamos de ver ¿sí? ok es bien clarita la imagen no es una imagen muy oscura la voy a poner con negro para que se vea más pero es bien clarita esa es la imagen base que se usó para generar este pincel ¿de acuerdo? vuelvo a elegir el pincel ven que tiene grabadas todas las opciones entonces me vuelve todo o sea yo se lo desactivo pero si yo vuelvo a elegir el pincel me vuelven a activar todas las funciones entonces vamos a ver cómo está construido tenemos entonces una imagen que es la imagen de mancha de acuarela ¿de acuerdo? esa es la primera cosa que tenemos perfecto vamos a dinámica el espaciado es uno ¿qué quiere decir? que es bien cerrado no hay espaciado sino que es bien pegado uno a otro la dirección en este caso no importa el tamaño lo elegimos vamos al segundo punto que es la dinámica de forma presión de la pluma varía el tamaño según la presión de la pluma también varía la opacidad según la transferencia presión de la pluma también para transferencia textura tenemos una textura de papel tipo acuarela que es este que está puesto aquí lamentablemente no lo podemos ver más grande pero está aquí ¿puedo cargar texturas de otro lado? sí vengo aquí toco ese botoncito este ya está establecido no me deja cargar otro pero si yo tengo un pincel nuevo busco acá y cualquier imagen nos sirve para generar una textura la escala es esta el brillo es este el contraste es este yo puedo variarlo eso lo manejo el modo en que pinta es el modo multiplicar ¿qué quiere decir? que va a pintar con color pero va a conservar la transparencia en los tonos claros de lo que hay debajo ¿entienden? el modo multiplicar que es el modo que vimos muy al principio con la imagen de Homero si yo le saco el modo multiplicar acá a ver si pero está puesto todo adrede a ver la altura ¿ven? ahí ya me tapa todo ¿ven? en cambio con el método multiplicar me genera esa transparencia sobre lo que el pincel tiene como blanco todo lo que sea blanco va a ser transparente ¿está bien? ese es el modo multiplicar entonces en textura está eso y aquí aparece la opción que hasta ahora no vimos que es pincel doble pincel doble básicamente es un pincel adentro de otro pincel ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos primero el pincel este que mostraba recién y a la vez tenemos otro pincel adentro que vamos a ver si descubrimos aquí cuál es pero si no no importa no no hay problema pero bueno no importa para que lo entiendan voy a elegir otro pincel ¿no? entonces yo tengo pincel doble y puedo elegir por ejemplo este fíjense cómo cambia la estructura pinto ahora ¿ven? y tiene ahí de arranque tiene ese pincel que acabo de elegir por dentro voy a cambiar a este otro acá se nota más voy a poner negro fíjense cómo por dentro va esa textura del otro pincel entonces el pincel doble lo que hace es tener básicamente un pincel adentro de otro ese otro pincel tiene los límites del tamaño del pincel madre digamos y el de adentro va a funcionar dentro de ese pincel entonces yo pude ir cambiando los diferentes tipos de pincel y va a hacer diferentes cosas ¿ven? ahí tenés un pincel dentro del otro yo puedo manejar el tamaño hacerlo este es el mismo pincel ¿eh? más chiquito o más grande puedo manejar el espaciado fíjense aquí le di más espaciado y también puedo manejar la dispersión y la cantidad mucho o poquito entonces los mismos parámetros no todos pero casi todos los mismos parámetros que están para los pinceles normales está para este pincel doble que es el pincel interno dentro de otro pincel ¿sí? ahora bien yo puedo elegir también la forma en que ese pincel pinta entonces la forma en este caso es altura lineal en este caso como es acuarela altura lineal lo que me permite a mí es dibujar y todo lo que sea blanco es ese efecto que produce que parece tipo agua vamos a elegirlo nuevamente pincel doble altura lineal voy a cambiar el color voy a poner uno medio oscurito que es como mejor se nota y fíjense que lo de adentro que casi no se nota es ese pincel que está pintando en este momento con altura lineal que es lo que le está dando esa sensación de cosa acuosa fíjense cómo trabaja e inclusive cuando pasa por encima de lo que está anteriormente pintado lo modifica ven que produce cierta modificación en lo que está por debajo ven ¿por qué? porque el modo de altura lineal está modificando el color que está por debajo si yo le cambio el modo y se lo pongo a superponer va a ser otro efecto diferente ven ya no 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 se involucra tanto con el color que está por debajo superponer color esto vuelvo a repetir tienen que ir probando ven ahí tapa todo se pierde bastante el efecto pero el efecto acuarela lo dan con altura lineal ¿está? transferencia ya lo vimos lo que era y la concentración también o sea que simplemente con este tipo de controles del pincel doble yo ya tengo lo que podemos denominar un pincel de acuarela bastante parecido a la realidad vamos a hacer alguna variación más para que vean voy a hacer un poquito más grande el pincel el pincel fíjense ahí como ven que si yo me quedo en el lugar mire como va blanqueando como si tuviese agua el pincel ¿por qué? porque está actuando el nuevo pincel pero en el modo altura lineal y eso hace que aclare si yo me quedo ahí dando vueltas en el mismo lugar como aclarando entonces el pincel doble básicamente es eso un pincel adentro de otro las características que tiene este pincel doble es que tiene una textura de acuarela que el pincel de adentro tiene una textura que simula un poco la mancha de agua y el modo en el que está puesto este pincel doble es altura lineal que me da ese efecto de lavado sobre la imagen que después me reproduce como si fuese acuarela que tiene esa dinámica de la acuarela ¿ven? que parece que está animado eso ¿verdad? hay un programa llamado Pinter no sé si lo conocen que tiene un efecto acuarela pero consume muchos recursos porque ahí sí tiene como un sistema programado que inclusive chorrea por la página o sea ustedes pintan y va chorreando por la página pero bueno es un programa que tiene esa dificultad que pesa mucho ¿está? ok bien vamos a ver de esta característica que está acá esperen que abro un archivo que tengo por aquí un pincel que son estos pinceles de herramienta mezclador es un pincel de tipo que copia la pintura que está en el dibujo en la imagen y la reproduce no es un pincel clonador es un pincel que actúa utilizando esa secuencia de píxeles que hay ahí y lo usa para pintar no para clonar como si yo pongo el pincel por sobre la imagen les cuento algo más que por ahí no lo tienen yo puedo variar el tamaño y la opacidad del pincel apretando alt o control en mac haciendo clic y fíjense que si yo me muevo hacia la derecha cambio el tamaño del pincel y si me muevo para arriba cambia la dureza del pincel ¿de acuerdo? la dureza quiere decir la suavidad o no del pincel no sé si ven ahí como esto es apretando alt y tocando el clic derecho en un ratón o entonces yo ahí voy a poner ahora una dureza del cien por cien y el tamaño más o menos la esferita esta que tenemos acá yo voy a hacer un clic perdón en la capa incorrecta un segundito ok apretó alt y hago un clic no estoy tocando ahora el botón del ratón sino que hago un clic con el botón derecho sino con el botón izquierdo o en el caso de la Wacom apoyando el pincel de la punta y fíjense que acá arriba se me creó la esferita se me copió se me duplicó entonces si yo pinto con esto hago esto es que no no toma el elemento como si fuese la herramienta clonar sino que utiliza estos valores de color para hacer en este caso esta figura que vemos acá voy a reducir un poco el tamaño del pincel ven lo que hace entonces aquí también yo puedo tomar cualquier imagen de hojas de árboles etcétera etcétera y hacer lo mismo que acabo de hacer aquí con la esfera y pintar por ejemplo follaje de árboles acá al lado van a ver que tiene como también parámetros parecidos pero en este caso tienen que ver con el primero lo que hace es cada vez yo toco un lugar me clona el nuevo lugar o sea utiliza el nuevo lugar o sea que está sumando las dos imágenes del pincel 1 y el que está debajo ahora si yo le toco el siguiente lo que hace es lavarme el pincel cada vez que yo toco me lava el pincel a ver un segundito cada vez que toco en un lugar vacío me tira como humedad lo que hace es mezclar y empastar aquello que está pintado por debajo si yo toco afuera no pasa nada si toco adentro toma lo último que hay acá a la derecha tengo características que ese tipo de empaste sea muy húmedo que sea seco no hace nada húmedo ven ven que arrastra parecido un poquito la herramienta dedo pero además pinta ven tiene un poquito de esas dos opciones y acá me mezcla todo qué quiere decir en el primero era como enjuagar el pincel cada vez que lo usamos y en este nuevo voy a vaciar un poquito lo que hace es seguir pintando con el pincel sucio ven entonces me sigue mezclando y manchando cada vez que yo toco me agarra un pedazo si aprieto alt que es como ustedes pican el color me agarra más pintura también se pueden hacer obviamente cosas muy interesantes con este modo por fin una cosa medio tridimensional parecen esos pinceles más de óleo aquí manejo la humedad en porcentaje este es un preset la carga que tiene el pincel la mezcla cuánto mezcla o cuánto el flujo qué cantidad tira también está el efecto aerógrafo este era a ver un segundo así lo mismo la suavidad esto es lo mismo la suavidad perdón y mostrar todo creo que toma todo sí toma todo todos los elementos que hay en la imagen pero bueno esto es para explorar para jugar para ir probando ¿sí? quiero ver nos queda media horita así que quiero así ir al pincel historia ok vamos a ver bien acá hay una imagen que es un retoque fotográfico que tuve que hacer para un video que eran estos señores muy peludos que tenían como esos dibujos que hacen los ovnis o los supuestos ovnis en los campos las croc ¿qué se llama? croc no me acuerdo en este video eran unos alienígenas o unos señores que iban con unas afeitadoras volando y encontraban estos seres en el espacio y le caminaban por encima y le hacían este tipo de calado en su cuerpo y generaban estas imágenes ¿no? bueno cuando decimos podemos crear pinceles podemos crear un pincel pelos voy a hacer una nueva imagen aquí y voy a tomar un pincel común lo vamos a hacer rapidito para no demorar demasiado con esto vamos a hacer bien finito le voy a dar dinámica de forma para que sea más finito en un lado que en el otro y yo voy a dibujar acá un pelito a ver le voy a dar perdón le voy a dar suavizar a ver bueno un segundito no me está tomando el comando suavizar no importa algo debe estar mal acá dinámica de forma suavizar ahí sí le voy a dar un suavizar así para que me salga bien sin problema dinámica de forma presión de la pluma ok y ahí tengo más o menos un pelo a ver si lo puedo hacer un poquito mejor más o menos ahí ok me gustaría que sea un poquito más finito acá estoy borrando en una capa ok tenemos este pelo lo selecciono edición definir valor de pincel y tengo el pincel pelo ok tenemos un pelo acá y me voy a este señor que yo estaba trabajando entonces le voy a dar espaciado para que estos pelos sean no sean tantos dinámica dinámica de forma quiero que haya un poquito de variación de ángulo o sea que el pincel rote el pelo rote digamos rotativo del stylus ven que acá ya se ve el pelito este dando vueltas y le voy a poner dispersión que me ponga pelos de maneras diferentes en diferentes lados y angulaciones voy a achicar un poquito el tamaño perdón este es el espaciado voy a achicar un poquito el tamaño a ver si estamos más o menos estoy comparando los pelos que tiene bueno elijo el color del pelo que es un marrón así un poquito rojizo y como siempre trabajo en una capa nueva para no dañar la capa principal y empiezo a pintar con estos pelos fíjense no sé si se llega a notar voy a poner pelos blancos así se se empieza a notar más en un callito dispersión ok control rotativo del stylus ok fíjense que están apareciendo ahí los pelos ahora lo estoy haciendo de manera burda entonces con esto yo puedo ir logrando que haya variación en función de lo que yo quiero hacer voy a rotar acá un poquito ahora para que haya para el otro lado ok y puedo ir generando los pelos que yo necesito ahora lo estoy haciendo más obviamente para este trabajo para este trabajo yo acá en este caso tenía diferentes tipos de pelos pero es un ejemplo como que yo explicaba antes en relación al follaje de un árbol por ejemplo ok un segundito vamos al pincel de historia que lo iba a explicar con esto pero me parece que va a ser mejor explicarlo con el Simpson este que está bien claro el pincel de historia lo que me permite a mí es ir y volver con las cosas que yo voy haciendo supongamos que yo estoy pintando este señor de acá y elegí un color verde le doy una dinámica de forma esta sí más o menos ahí estamos entonces yo quiero pintar la ropa supongamos que le quiero dar volumen no sé entonces pinto esto aquí luego elijo otro color estoy haciéndolo así nomás pero lo importante es que entiendan lo que quiero hacer le doy este color luego tomo el amarillo lo oscurezco un poquito y le doy aquí este color ¿sí? supongamos que alguna cosa de acá me gusta pero otra no me gusta o me pasé acá en el ojo lo quiero resolver entonces yo me voy a la ventana a la ventana del pincel de historia esperen que cierro este y voy a darme cuenta que aquí hay un montón de momentos de cada movimiento que yo hice en este caso con la herramienta pincel si yo usara la herramienta dedo fíjense que se me van haciendo los momentos donde yo estoy haciendo esto con la herramienta dedo ¿qué me permite el pincel de historia? bueno el panel de historia me permite volver para atrás y volviendo a cada momento desde que empecé a trabajar pero el pincel de historia que es este que está acá que tiene esa vuelta atrás me permite volver solamente en el momento que yo quiera ¿qué quiere decir? de esta selección de momentos yo puedo elegir este que está acá lo cliqueo entonces si yo paso el pincel por la imagen solamente me va a modificar aquello que tiene que ver con ese momento y el resto me lo deja o sea no tengo que ser preciso simplemente estoy pintando ahora bien yo puedo volver al momento donde está todo escrito entonces en este caso voy a decir bueno voy a limpiar el ojo este momento ya el ojo estaba limpio voy a limpiar el ojo con el pincel de historia ¿ven? ¿qué me evito con esto? por ejemplo andar seleccionando muy precisamente las cosas porque yo puedo elegir en qué momento puedo volver atrás y modificar algo que estaba hecho fíjense que acá que estoy borrando el color de la mano pero no estoy borrando el gris que le hice antes porque pertenece a otro momento de historia ¿comprenden? vamos a volver al momento de abrir el archivo que está aquí y voy a tratar de hacerlo un poco más claro nuevamente supongamos que yo quiero pintar todo esto sin enmascarar nada quiero pintar la remera perdón estoy con el pincel de historia supongamos que yo quiero pintar entonces la remera la camisa esto que tiene le hago un toquecito ahí ahora elijo el color amarillo y le hago un poquito de sombra y lo hago un poquito más cálido para hacer entonces el sombreado aquí otro sombreado aquí otro sombreado aquí ahora busco el color de este oscuro del pantalón y le doy aquí le puedo dar dos veces no importa y después atrás le hago no sé una mancha gigante bien voy a tomar el pincel de historia lo primero que voy a hacer es quitar esa mancha gigante que hice vengo al momento anterior que sería este y vengo con el pincel de historia y empiezo a pintar y empiezo a recuperar aquello que yo tengo abajo y ahora me va a quedar a mí la mancha que hice anteriormente en este caso hice una mancha bien como pictórica para que se entienda mejor lo que quiero hacer fíjense entonces yo ahora limpie la mancha la mancha tiene un buen efecto aquí al costado pero los bordes están mal lo que me permite el pincel de historia es volver al momento de la mancha y pintar ahora como si pintase en el futuro voy a reducir un poquito el tamaño y fíjense como era recupero la mancha que antes perdí al digamos al hacer ese efecto por detrás ok entonces yo así en este caso que es muy burdo por ahí acá convendría enmascarar está bueno también tenerlo en cuenta que puedo hacer una cosa desde una pincelada mucho más dramática y después volver eso a como estaba ¿qué pasa? acá me pasé de vuelta quiero emprolijar vuelvo al momento anterior y voy emprolijando ¿ven? y mantengo eso verán ustedes para qué lo pueden usar pero para mí por lo menos es muy útil sobre todo en imágenes complejas en donde yo quiero hacer determinadas cosas supongamos que quiero arreglar el brazo que pasó por encima el color naranja este pasó por encima de la camisa entonces selecciono este momento y pinto aquí ¿ven? pinto aquí y ya está arreglado eso veo qué momento corresponde a la cara es este momento de acá vuelvo aquí pinto acá y arreglo el problema este que tiene la cara acá es el ojo creo ¿sí? bueno vuelvo al momento este y recupero el ojo ¿entienden? bien los niveles de historia que tiene el programa creo que son 30 pero eso en preferencias lo pueden manejar ¿cuántas veces vuelve para atrás la historia? creo que era rendimiento aquí tengo 50 estados de vuelta atrás pueden volver menos según la potencia de su máquina menos niveles de historia para poder manejarse lo mejor posible ahora bien vamos a buscar una imagen un poquito más compleja tenemos esta que hice también para Ciro para uno de los recitales tenemos esta imagen del payaso entonces yo tengo acá elijo un pincel de color blanco voy a hacer algunos brillos elijo un pincel de estos que puede ser este ok le voy a dar control de opacidad control del tamaño y le voy a dar un poquito menos de opacidad para que no sea tan fuerte y voy generando aquí como unos brillos ¿está? un poco fuerte todavía pero bueno no importa aquí en el pelo fíjense como se me van sumando los niveles de historia ojo que se suman un montón rápido supongamos que después le quiero dar un efecto medio de iluminación a ver a este mismo le doy como luz con esto ok bueno y digo no le di luz pero este brillo de la nariz que hice al principio no me gusta entonces yo voy buscando el momento de historia donde hice ese brillo de la nariz que creo que fue el primero bien el primero de acá esto es cuando abrí el primero que hice fue ese vuelvo acá al brillo selecciono el pincel de historia vuelvo al panel de momentos lo pongo en abrir toco acá y fíjense como se me va ese momento ¿entienden? entonces yo puedo ir volviendo perdón aquí se me va ese momento del momento en que pinté con ese pincel ahora bien me gusta el brillo que tenía en ese momento entonces yo puedo volver ahí y pintar lo que no voy a resolver son cosas superpuestas ahora existe una posibilidad de solucionar esto ¿cómo es? si yo vengo con la imagen trabajando hasta acá y me gustó supongamos que le quiero sacar el brillo ese tengo aquí le saco el brillo ese que no me gusta entonces yo digo bueno la imagen hasta acá me está gustando perfecto le voy a dar lo que se llama instantánea a ver esperen un cachito que le voy a dar un efecto más contundente como este de recién me gusta la imagen ahí ¿ok? bien si yo sigo dibujando por ahí la arruino entonces voy a sacarle una foto a esta imagen con lo que se llama instantánea que es esta camarita que está acá abajo del panel de historia le saco una foto fíjense que ahora acá arriba tengo la imagen de cuando abrí el archivo y la imagen de esta instantánea ¿qué quiere decir? que yo ahora puedo seguir trabajando y haciendo otras cosas por ejemplo así puedo ir manchando con esto etcétera etcétera pero puedo volver atrás con mi pincel de historia al momento no primario que sería este sino al momento de la instantánea entonces toco acá y vuelvo y recupero en este caso por ejemplo la nariz ¿se entiende? el ojo también pero ya lo estoy recuperando de un momento de mi trabajo que es este de la instantánea puedo hacer cuantas instantáneas quiera supongamos que agrego un verde acá y pinto y con este que está acá vamos a cambiar de pincel para no ser tan tan esquemático pinto acá con esto le voy dando tonos de verde porque quiero que esto sea verde después le pongo que se yo un poquito de violeta porque quiero que tenga algunos tonos violetas me gusta como está hasta ahora estoy conforme con esto voy y hago acá abajo con la cámara fotográfica una instantánea listo ahora sin miedo elijo el color que se me ocurre no sé un azul ahí pinto con esto le voy a dar más opacidad para decir más pinto con esto digo no, no es un desastre esto no me gusta supongamos que yo ya le di 30 veces y ya perdí la cantidad de vueltas atrás que pasaría vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 son como 50 los que tengo yo así que vamos a tardar mucho pero yo quiero volver a un momento anterior que sería sin esto no, están los verdes ok vamos a buscar cuando aparece el violeta ok, ahí entonces yo ya sé que este es el momento del pincel de vuelta atrás vuelvo con el el pincel y puedo volver así y empezar a sacárselo perdón empezar a sacarle los violetas o de última volver al momento de instantánea que tengo acá y sacarle todo de un saque o seleccionar seleccionar qué partes le saco y qué partes no suponiendo que no tengo la posibilidad de volver atrás entonces con eso yo me garantizo que mi trabajo siempre va a estar en un lugar de recuperación posible antes lo que se hacía era guardar guardo un archivo con un momento hasta donde yo llegué luego voy multiplicando la cantidad de archivos los archivos a veces pesan más de un gig o un gig y medio entonces me va ocupando el lugar en la máquina entonces de esta manera yo saco una instantánea y guardo eso de manera tal que tengo la posibilidad de volver mientras estoy trabajando a momentos anteriores acuérdense que esto se pierde cuando cierro el archivo todos los niveles de historia se pierden cuando termino o cierro el archivo tendría que guardarlo la imagen obviamente para poder terminarlo pero creo que acá hay un comando que es duplicar sí que acá te duplica esa instantánea en un archivo nuevo y entonces lo podés guardar como archivo nuevo que hace ven acá me duplicó tengo el archivo 1 y el archivo 2 ¿está bien? pero básicamente es eso lo bueno que viene además esto del instantánea perdón del pintel de historia es que yo después supongamos digo no la verdad me gustaba como quedaba el violeta entonces vengo aquí y empiezo a recuperar de manera sectorizada el violeta voy a agarrar les muestro una última cosa así ya después porque ya se nos termina el tiempo ustedes me pueden hacer algún tipo de pregunta alguna cosa que quieran nos quedan los últimos minutos ¿cómo? nos quedan los últimos minutos bien, perfecto entonces les muestro rápidamente esta es una imagen que no está hecha en Photoshop está hecha en Illustrator esta es la versión para el anteúltimo disco de Ciro yo le puedo aplicar a esto un filtro supongamos que le pongo a ver vamos a la galería de filtros vamos a buscar uno que sea bien de distorsión o algo así ok vamos con este ya que no tenemos tiempo ven que está distorsionado en el nivel de historia me pone el filtro de distorsión ¿de acuerdo? ahora yo quiero que solamente en los ojos de él esté esta distorsión me vuelvo al momento a abrir desaparece la distorsión cargo el pincel de historia en el momento de la distorsión y vengo aquí y le doy al pincel y fíjense que ahora ese filtro que yo acabo de usar se produce nada más donde yo quiero supongo que quiero repetirlo acá en los ojos de este elefante que está escondido ahí y ya tengo eso no me gusta vuelvo al momento a abrir cargo otro filtro vamos a la galería de filtros que se yo uno así a ver vamos a ver que es bien radical ¿no? fíjense tengo este filtro no me gusta vuelvo perdón vuelvo al momento de abrir cargo el pincel en el filtro este que te acabo de poner y digo bueno solamente el pelo va a tener esta característica ok pero un cachito que acá creo que me conocí algo mal pero bueno vamos de nuevo a abrir vamos a repetir el filtro ok listo voy al momento anterior perdón voy al momento anterior vengo a este y ahí está ahora sí ven que me pinta nada más con este efecto donde yo quiero me pasé acá en el pelo no importa vengo con el momento de abrir redujo el pincel y empiezo a emparejar donde me equivoqué o donde me pasé obviamente que siempre pueden seleccionar la manera tradicional de enmascarar y todo eso pero esto tiene que ver más a veces con el flujo de trabajo que es apenas una partecita si yo quisiera hacer esto así como es ahora lo haría de otra manera pero simplemente me sirve para que ustedes puedan entender cómo funciona esta posibilidad de ir para atrás o ir para adelante con el pincel de historia así que bueno en principio estaría todo no sé si me quieren hacer alguna duda alguna pregunta cuatro minutos nos quedan Marcelo les gustaría saber dónde pueden ver tus trabajos bueno esperen que me anote mi facebook es marcelo.otero 969 y después estoy en instagram con marcelo.otero pero con una sola o o sea marcelo.otero todo junto ilustrador eso es en instagram y después tengo una página web pero que está justo en momento de cambio porque la tenía hecha en flash hace muchos años marcelotero.com.ar y después si no en la calle en todo lo que son chocolates Koffler galletitas de Bagley cosas de la serenísima no sé la vaquita de la leche armonía que en este momento está en la calle o sea ahí pueden ver también mis trabajos que es un poco la vidriera que tenemos los ilustradores publicitarios o comerciales en este momento o sea la posibilidad de que nuestros trabajos se vean en esos ámbitos pero bueno en esos lugares pueden encontrar algunos de mis trabajos si quieren pasar por ahí y recorrerlos bueno bienvenidos siempre así que bueno no sé si hay alguna otra pregunta creo que no bueno no sé si en el chat lo están viendo Marcelo una persona pregunta que se le tilda siempre cuando quiere seleccionar algún color de un estampado por ejemplo con la varita mágica que se puede saber porque puede llegar a ser ¿qué es lo que le pasa? se tilda bueno si se queda congelado el programa ahí hay un problema de instalación del programa o sea la versión que tenés tiene algún algún problemita ahí que hace que pase eso salvo que sea una imagen muy 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 grande y entonces ahí se produzca ese problema pero no no tendría que pasar no tendría que pasar eso después hay otra pregunta que cuando selecciona un color con el cuenta gotas no se lo toma le agarra cualquier cosa ¿puede ser por algo? mirá también o sea el color digamos tiene que ver con donde vos picás si vos picás en el lugar te tiene que cambiar automáticamente el color que elegiste o sea te diría que inclusive es de las cosas que menos problemas el tema puede llegar a ocasionar así que habría que ver ¿eh? Marcelo y una última pregunta que hacen es ¿hay alguna manera de no perder tanta resolución al trabajar con Photoshop? sí o sea tenés que trabajar en altas resoluciones ese es el tema ¿no? o sea para poder yo acá por ejemplo cuando hago un afiche para vía pública y tengo que trabajar esta imagen de acá por ejemplo acá tengo las dos justo de de la vaquita que les decía esta imagen se imprimió creo que a tres metros por tres por dos algo así ¿no? entonces bueno la resolución que vos le das tiene que ser grande ¿no? o sea esto es un archivo que pesaba de hecho lo tenía que hacer separado por ahí hacia el vaso hacia esto está hecho mucho en 3D ¿no? pero tenía que hacer las cosas por separado y después terminar uniendo todo porque la imagen pesa muchísimo ¿no? entonces imagínate que vos trabajás con una imagen que tiene 3 metros a 300 dpi es enorme ¿no? o sea la cantidad de píxeles y te pesa un montonazo ¿no? eso sucede cuando trabajás en vía pública o tenés que hacer una ficha para vía pública o por el estilo entonces siempre se va a perder resolución si vos estás trabajando a menor resolución de la indicada pero bueno ese es un problema también de potencia de la máquina ¿no? por ahí para ciertos trabajos no tenés que tener menos de 16 GB de RAM una buena placa de video y un 7 ¿no? más o menos como elemento si podés tener un poco más mejor pero bueno la placa de video también es importante gracias Marcelo bueno el tiempo por hoy se acabó esperamos tenerlo en un próximo encuentro bueno muchísimas gracias a todos por atención espero que les sirva y bueno hay muchos tutoriales en internet que explican estas cosas que están un poco más separados pero prueben ensuciense los dedos no va a pasar nada y experimenten que es la mejor manera de aprender ¿sí? 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 ¿sí?